Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas a partir del 23 de abril del año 2022, fin de semana, donde tenemos ofertas de la sección de alimentación Recordad siempre ver el catálogo de vuestra tienda habitual y el horario de tienda, ya que puede ser que si vives en Aragón por festivo esté cerrado En Castilla y León también es festivo, pero puede ser que te lo encuentres abierto o que vivas en Barcelona, Cataluña y que sean fiestas estos días Por tanto, comprueba siempre el catálogo y el horario de tu tienda habitual Que nos vamos a encontrar para este sábado 23 de abril, además de las ofertas que vienen del 21 de alimentación Nos encontraremos con plantas, el geranio estará a 1,99€, la gerbera a 2,49€, un 31% más barato el pimiento tricolor El mango a granel le vamos a encontrar un 32% a 1,69€ Recordamos que este fin de semana tenemos sesión de bazar, las zumbonas y que puedes comprar online Tomate ensalada a 1,45€, el lomo adobado un 22% nos lo rebajan a 2,39€ Y las gambas peladas, la bolsa de 250 gramos a 1,99€ Los muffins rellenos de oreo estarán al mismo precio, a 49 céntimos encontraremos la chapata A 1,19€ el chorizo ibérico son 100 gramos y el lomo embuchado duró 350 gramos, un 25% nos lo rebajan a 3,25€ La lasaña boloñesa a 79 céntimos, recordad que en el blog msewelli.info tenéis información de abajo, tenéis los blogs, las páginas web Tenemos reembolsos activos y también vamos a encontrar helado en tarrina a 1,69€ La cerveza tostada, la lata estará a 29 céntimos de la marca Argus Y el vino tinto Navarra al mes Kiriz, la botella a 1,29€ La tortilla con cebolla a 1,59€ La sin cebolla al mismo precio Y de la marca Snack Day, las tintas al bacon estarán a 1,50€ en la segunda unidad a 40 céntimos No os olvidéis las aplicaciones Get, Tiqueti que van cambiando durante estos días para acumular casva Ya sabéis que ticket a los 5€ puedes solicitar el dinero que tengas acumulado Promo son 10, transferencia bancaria y que el a los 20€ puedes también, cajero automático, sacar el dinero que tengas acumulado Y vamos a ver la sección de bazar y recordad que si compráis online, como puede ver que tenéis debajo, acumulas el 3,50% de casva Para este fin de semana en la sección de bazar tenemos mesa y sillón tumbona En el caso del sillón tumbona cuesta unos 60€, la he podido comprar online salvo que no haya stop A 44,99€ la silla de aluminio y a unos 60€ tendremos otra tumbona de aluminio Hace unos días vimos las características de estas sillas que os dejaré debajo en la descripción Os aparecerá por el vídeo la información de estos artículos A otros 60€ tendremos una tumbona de aluminio Y vuelve lo que es el set de muebles formado por dos sillas que son casi 100€ Que hace unos días os comenté gastos de envío de 3,99€ y de suplemento 1,99€ por peso o volumen Ya sabéis que si lo compráis online acumuláis casva a través de la web de Berubi Y vuelve un pie de parasol que cuesta unos 3€ Y próximamente el lunes vuelve también artículos de jardín Echad un vistazo al catálogo ya que por 1€ menos puede ser que te encuentres con otro pie de parasol La mesa de aluminio cuesta unos 50€ Y estas son las ofertas que tenemos para el fin de semana Echad un vistazo al horario habitual de vuestra tienda si es festivo Para ver si va a estar abierto Ya que si es festivo puede ser que esté cerrado o que la tengas abierta Depende de cada comunidad autonómica Nos vemos en el siguiente vídeo No os olvidéis suscribiros o dar al like para apoyar al canal Y hasta la próxima